La nueva Supercopa de España aprobada por la Asamblea de la Federación tiene un cambio sustancial respecto a lo que en un principio había anunciado la Federación. Así, este torneo a cuatro la jugarán los dos equipos finalistas de la Copa del Rey y, por otro, el campeón y subcampeón de primera división. En caso de coincidencia, accederá a la Supercopa el mejor clasificado en Liga que no haya disputado la final de la Copa del Rey. Así, la Federación prioriza la Liga y no la Copa para disputar la Supercopa y ahí está la gran novedad. La idea original era que en caso de coincidencia, la jugaría el semifinalista que tuviese mejor clasificación histórica en la Copa. Ahora, ese criterio ha cambiado ya que ahora es el mejor clasificado en Liga haya lo que haya hecho en la Copa del Rey. La nueva Supercopa ya comenzará con coincidencia porque el Barcelona es el ganador de Liga y finalista de Copa, por lo que la plaza que deja libre la ocupará el tercer clasificado de la Liga. En este caso, el Real Madrid, que con el criterio anterior, también habría jugado la Supercopa ya que tiene mejor coeficiente que el Betis en la historia de Copa. Así las cosas, a día de hoy, los equipos que jugarán la Supercopa son el Barcelona, como campeón de Liga y finalista de Copa, el Valencia, como finalista de Copa, el Atlético de Madrid como segundo en Liga y el Real Madrid, como tercer clasificado. En el caso de que el Valencia, que está estudiando impugnar la nueva Supercopa, decidiese no jugarla, su puesto lo ocuparía el cuarto clasificado en Liga que en estos momentos es el Getafe.